Yo presento el tema para hacer un curanto, que la letra de música es de Pablo Vera. Este tema canta sobre el proceso del curanto, que es un plato típico chilote. Este tema se grabó aquí en el Parque Municipal de la Ciudad de Castro. Parque Municipal de la Ciudad de Castro 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 Parque Municipal de la Ciudad de Castro